Vamos, cada vez que tenga mal el peso Una... un paseo a... a Carrera Blanca Y un paseo a... Thalia, creo que estamos No, no... un paseo a... Esto ya lo tengo No sé por qué tengo bandejas 22 ganzúas Esto ya lo usé Vale Quedan un montón de cosas todavía por vender, ¿verdad? Joder, si me quedan cosas A ver, voy a quedarme con... 10.000 es buen número ¿Qué es lo más caro que te puedes comprar? Echa un vistazo ¿Qué es lo más caro que te puedes comprar en Skyrim? Realmente Creo que con 10.000 vamos bien, pero... Tu camino te conduzca a tierras cálidas Echa un vistazo Es que no me suena a mí... ¿Que es lo más caro que te puedes comprar? Vale, otros dos días. Que vuelvas a hacer negocios con nosotros. ¡Echa un vistazo! No lo paso tan mal como para... No me sirve de nada, literalmente, además. ¿Qué es lo más caro? ¿Aló? ¡Ah! ¿Esto es lo más caro? ¿Qué es lo más caro, tío? Tu camino te conduzca a tierras cálidas. Lo más caro de todo el juego son 24.000. Tampoco tan caro. Bueno, pues ya tengo el comprador favorito. ¿En qué puedo? Se te da la bienvenida. Echa un vistazo. Ya tengo el comprador favorito. Joder. Y yo penando. Que un besito en los pies. Que un besito en las tierras cálidas. Guapo. Joder. O sea, me ha solucionado todos los problemas que estaba teniendo. Es un sitio súper fácil. No sé. Vale. O sea, hace menos de media hora estaba diciendo ¡Guau! Es que no tenemos... Eh... Ganzúas. ¿Dragón? ¿Sí? ¿Vas a venir o...? Cuando vengas me avisas. Uy, lobo. Es que tenía como... Como 100 kilos de... De mierda. Literalmente. No, no va en broma. Tenía como 100 kilos de mierda. Porque... A ver, ¿quién te manda? ¿No te has asesinato de la hermandad oscura? ¿Por qué la hermandad oscura nos quiere muertos? ¿Qué? O sea, enti... ¿Puedo entender por qué? Pero concretamente la hermandad oscura... ¿Por qué? Tal y como te he ordenado... Debes eliminar al lobo... Eh... Por cualquier media de tu alcance. El sacramento negro se ha realizado... Y alguien quiere que... Tal infeliz muera. Ya hemos recibido... El pago por el trabajo. El fracaso no es una opción. Astrid. O vale. ¿Qué es lo que se ha realizado de la hermandad oscura? Mirame lo que le hemos muerto. Desde luego. Es que... Buah, buah, buah. Para nada vamos a morir. Porque... De verdad. Es que no lo entiendo. Es que... Puto ha matado al lobo. La verdad. Venga, trabajo, pobo. ¿Qué es lo que se ha realizado? Bueno. Ha sido complicado matarlo, eh. No sé... Uh, clock. No sé cómo... Cómo hemos conseguido... Sobre pipir a... A esto. A todo esto. Yo tenía... Sí. Tenemos todo esto en la mierda. Porque somos vampiros. Cuando tengamos esto. Tú, tú, tú. Cómo. Mamá. Hola, zorrete Vale No quería hacer eso A ver, tiene que haber alguna pista por aquí Yo juraría que las recogí Pero... Me tuve que dejar alguna Supongo Hola, oso Pégame porque así aprovecho Ah, pues fíjate tú No... Pues no tengo el recuerdo yo de estos Treinta de daño ¿Cuánto hacen mis... Treinta de daño? Pues te quiero mucho... Vilcas Pero... Me voy a quedar con... Con la espada oscura Porque tardo temprano Te voy a tener que dar... Y... Una plant... Y... Me voy a tener que ver... Sip... Y... Vamos. El resiervo. Cotes. Arcojol Collares Vale Ok, pues ahora sí Vamos al puto banquete Llevo como cuatro directos Diciendo, vamos al banquete Siempre me sale otra misión más Y nunca vamos al banquete En el proceso de llegar al banquete Habrá otra misión secundaria No me quejo Técnicamente todavía no estamos Ni en nuestra misión De ser sangre de dragón No me quejo No me quejo Vale Una posada Coge esto y no lo sueltes Volveré a buscarlo luego Y te pagaré bien No lo pierdas No hay tiempo para hablar Si me delatas o me traicionas Te mataré Lo digo en serio Es tuyo, ¿verdad? No pretendo ser descortés, camarada Pero hoy no estoy especialmente social Valoro mi intimidad Así que si no te importa De nada, no te doy ¡Vasta!